Música Ahí estamos, 22 y la 12, vamos a entrarle a la montañita y andelo. ¿Cómo anda compa? Al cien, cien por ciento, cien por uno, cien por cien. Vamos a entrarle al cerro. Sí, compita de ahí. Lo voy a llevar a que quita el frío y para arriba, a ver qué encontramos, un conejito o un godorniz. Anda motivado el hombre, ese es todo. Bueno, vamos a entrarle a ver qué sale. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! No, 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 no. 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 No, no. No ves nada ahí. No, no. No, no. No, no, no. Si lo pude grabar por ahí. Si lo grabé y se lo voy a estar mostrando. Ya cayó el primero. Vamos por el segundo a ver qué sale. Ahí está el compito. Anda motivado como ya lo vieron ahí. Dale al 100, el compa dice. Hasta que quería bañar ahí en el río. Bueno, vamos a seguir. Ahí está. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. ¡Vale! 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 ¡Vale!